Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a todos, a todas, por vuestra asistencia y para mí es un placer inaugurar este primer encuentro de mujeres en Castilla y León con la inminente celebración del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Es un día que se nos convoca a todos, se nos convoca a todas, para trabajar con un compromiso, no solo ese día, sino todos los días del año, que es la construcción de una sociedad en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. No hay objetivo más importante y ya no lo digo como presidente de la Junta de Castilla y León, sino que lo digo como padre de dos hijas. Gracias por asistir a esta jornada con mujeres que representáis a toda la sociedad de Castilla y León y habéis venido desde todos y cada uno de los rincones de la geografía de Castilla y León, de sus nueve provincias, de sus ciudades, de sus pueblos, del mundo urbano y del mundo rural. También representáis al tejido empresarial, a la innovación, las nuevas tecnologías, el sector industrial, también el campo y las mujeres del mundo rural. El tejido asociativo de tantas mujeres que lucháis todos los días por la inclusión, por la discapacidad, por la diversidad cultural y, por supuesto, por hacer iguales a los diferentes. Desde el deporte, desde la cultura, desde muy pequeñas, sabéis lo que es trabajar por la superación. Y también estáis hoy aquí los sindicatos que representáis y que defendéis a muchísimas mujeres de esta comunidad. Mujeres mayores que aportáis vuestra experiencia y también vuestra vitalidad. Y las más jóvenes que os tenéis que enfrentar a los nuevos retos del siglo XXI. Algunas de las que estáis hoy aquí, representando a todas las mujeres de la Sociedad de Castilla y León, sois referentes en el ámbito internacional y que habéis querido apostar por Castilla y León, habéis decidido quedaros en nuestra comunidad autónoma. Gracias a todas. Vosotras sois nuestro presente y también nuestro futuro. Gracias en especial a Beatriz, a María, a Anabel, a Ana, a Marga y a Yolanda. Muchas gracias por vuestra labor. Muchas gracias porque nos vais a enriquecer con vuestra experiencia en este foro. Y de esas reflexiones yo anticiparía que para conseguir la igualdad hay que trabajar en tres claves. La primera de las claves es la educación. Todos tenemos que apostar por aprender a convivir sin estereotipos de género. La segunda de las claves es la sensibilización social y, desde luego, encuentros como estos son fundamentales y que tendremos que ir también trasladándonos a otros puntos de la geografía de Castilla y León. Y la tercera de las claves es el empleo. Luego haré algún anuncio. En todas ellas estamos trabajando desde todas las administraciones públicas, desde la sociedad civil. Y desde la Junta de Castilla y León estamos dando un gran empuje a los programas que construyen precisamente esa igualdad real y efectiva. El ideal de igualdad es bueno, es muy bueno. La igualdad, sin duda, como hecho, es mejor. Y nuestra sociedad será justa cuando seamos capaces de alcanzar la igualdad plena. Y eso es lo que estamos intentando, lo que estamos trabajando para conseguirlo gracias al esfuerzo de todas, de todos, con empresas y profesionales. Se comentaba el programa STEM Talent Girl que habéis conocido al inicio de esta tarde para que más mujeres estudien carreras de ciencias y de tecnología. Las asociaciones de mujeres que apuesten por el emprendimiento de la mujer en el mundo rural o de la mano de Fermi para luchar contra la doble discriminación de las mujeres con capacidades diferentes, de las federaciones deportivas, en campañas para visibilizar algo muy importante como son las mujeres deportistas y promover precisamente el éxito y la igualdad. También desde la Junta estamos impulsando de la mano de otras administraciones públicas de los ayuntamientos. Aquí está representado por la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, de las universidades, representado por el rector de la Universidad de Valladolid. Estamos trabajando en impulsar redes de igualdad. Y también trabajando en sectores productivos para conseguir una estrategia del emprendimiento de la mujer, del diálogo social, donde hemos firmado un plan de empleo y desde luego tenemos previstas medidas para la implantación efectiva de la igualdad en el ámbito laboral. Para mi Gobierno es prioritario avanzar en la igualdad de oportunidades laborales, por un lado, y por otro, en la eliminación de la brecha salarial. Son dos retos que tiene toda la sociedad y que lo ponemos en el frontispicio de nuestra tarea de Gobierno. Solo desde la igualdad rendirá el talento, el potencial de todas las personas de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que seguir apostando por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y también tenemos que seguir promoviendo la corresponsabilidad para que quede claro que la conciliación no es cosa de mujeres, es cosa de todos. Es una responsabilidad que tenemos que abordar entre todos. Por eso, queremos favorecer la vuelta al mercado laboral de aquellas mujeres que, por unos motivos o por otros, tuvieron que abandonarlo fundamentalmente por razones familiares. Así, este año, desde la Junta de Castilla y León, vamos a poner en marcha un programa innovador y ambicioso para el retorno laboral de las mujeres tras periodos de excedencia por cuidado de hijas, hijos o familiares a su cargo. Un programa que va a incluir, por un lado, el asesoramiento, por otro lado también la formación y, por supuesto, el acompañamiento. Y, desde luego, las ayudas a empresas para que contraten a estas mujeres por un importe cercano a los 7.000 euros en función de la duración del contrato de trabajo. En Castilla y León, y ya voy concluyendo, queremos mujeres libres, iguales, autosuficientes y con derecho a ejercer toda su capacidad y potencialidad. Yo creo que es una evidencia, hay muchísimos informes que lo demuestran, que la igualdad de la mujer favorece la competitividad en instituciones, en entidades y, por supuesto, también en empresas. Las sociedades avanzadas son aquellas que no dejan nadie atrás, las que son capaces de aprovechar todo su potencial, todo su talento. La igualdad, por tanto, no es una etiqueta, es una voluntad que tenemos, que queremos apostar además por la inteligencia, por el talento y por el futuro. Es importante difundir ejemplos como el que hoy aquí nos representan y, ya para concluir, quiero reiterar el agradecimiento de todas las que habéis venido, también de todos, por supuesto, desde todos los rincones de Castilla y León. Yo no me entretengo más, doy paso a la mesa redonda, porque estas seis mujeres nos van a contar su modelo personal, su modelo profesional, su modelo de experiencia, de éxito y también de ejemplo. Muchas gracias. 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 Gracias.